Bueno muchachos, ya llegamos acá con doña Raquel y la colochita Hola nena, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Ya están listos? Ya Pues fíjense que ahorita aquí venimos a traer a doña Raquel Ya que ella nos comentó la otra vez que venimos, ¿verdad? Que no la han llevado al médico No Entonces nosotros ahorita venimos y pues la vamos a llevar al médico Gracias La vamos a llevar y a ver qué nos dicen Y ahí vamos a estar diciendo en el video Nena, ¿cómo estás? Aquí, bien ¿Bien? Ese dijo mi hermano ¿Ah? ¿Qué dibujaron? Una cebra ¿Y tú qué dibujaste? Una mariposa ¿Quiero ver? Wow, está al revés, ponela ahí Eso, es una mariposa Ahí está yo, ahí estás tú ¿Quiero ver? ¿Cómo así? Ahí está yo y aquí estás tú ¿Hala, en serio? Sí Ah, gracias, tan linda Ahí está yo y aquí está ¿Para qué dice ahí? Para mis amigos Ah, ahí le va a enseñar esto a Yuri Y vas a ver, se va a poner muy contento Tan linda que estás Vamos a ir al médico Ya te dijo tu mamá que vamos a ir al médico Vamos a llevarla a ella Para ver qué soluciones nos dan ¿Y vos, chavo, cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? No se me olvidan Jonathan Jonathan ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Estás bien? Ahí está mi mamá Va ¿Este es tu hermano? ¿Qué no ven? Bien, tampoco mi mamá Ay, Dios Está bueno, entonces ya están listos, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir Para el médico Entonces, ahorita nos vamos Y a ver qué nos dice el médico allá En su clínica Vámonos Bueno, muchachos Ya llegamos acá A la clínica Ahí está, vamos a entrar con el doctor Y a ver qué nos dice ¿Ya estás sudando? ¿Me dijiste, nena? Ya ¿Por qué? Quiero ver, quítate la mascarilla Ok Va, ahí está vamos a ir entonces Y a ver qué nos dice Vamos, pase ¡Me dejo, chavo! ¡Me dejo, chavo! ¿Tú, chavo? Sí La colachita ¿La colachita morana? ¿No le da? Sí, aquí a ver Sí ¿Yo? La colachita morana ¿No le da? ¿No le da? ¿No le da? Bueno, muchachos Ya entramos con el doctor Pues El doctor nos está explicando Acerca de esta enfermedad Que ella tiene Bueno, ella tiene una enfermedad Que es por genética O no sé si se le llama una enfermedad Porque No sé cómo le llaman a eso, ¿verdad? Pero La cuestión es que tiene una Que se llama neurofrimatosis Neurofrimatosis Algo así Es una enfermedad genética Que pues viene de Por descendencias, ¿verdad? Y que pues son benignas El doctor pues dijo que Que no hay ningún problema En quitarlas Porque Pues no No son malos Son naturales Son unos nervios Que Que se salen Como que del cuerpo Y se van Pues haciendo varios Y varios Eso pues Dice él Que es mejor Que no se lo quite Porque eso A la hora de quitárselo Le va a provocar Un dolor Insoportable Dice ¿Cómo se llama? Para ir a hacerle Unos rayos X Porque Para descartar Si le han salido tumores En lo que es el esófago O en otro O en los pulmones O en otra parte De De su organismo Que pueda afectarle La salud Entonces Pues para eso Pues nos dejó Unos rayos X ¿Verdad? Eh También pues Sufre de la presión alta Que el doctor pues le dejó Ahí Unos pastillitos Que Estas se las dio una vez ¿Verdad? Entonces Eh Pues ya Ya estuvimos aquí Esperamos bastante ¿Verdad? Sí Eh Vamos a ir a comer ¿Tienes hambre? ¿O no tienes hambre? Tengo hambre ¿Tienes hambre? Sí ¿Qué querés comer? Sí Pues ¿Qué querés comer? De vergonza ¿Qué querés comer? Pues con locho ¿Qué querés comer? Es lo que usted quiera Yo no puedo Con lo que Hombre yo Quiero que pidan ustedes ¿Qué? Ajá Hablar ¿Hablar sin miedo? Colochita Morales Hamburguesa Hamburguesa ¿Crees? Sí Vaya ¿Vos? Igual ¿Igual? Bueno Entonces vamos para McDonald's Vamos ¿Quieren ir a McDonald's? Pa 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 Bueno pues ya nos vamos Gracias Bueno pues ya nos vamos 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 Los colompes me levantaron Lápis ¿Ah sí? Pues tengo un mal Ah eso también dijo el doctor Que le preguntamos ¿Cómo comienzan? Y pues nos dijo Que comienzan con unas manchitas Y la nena pues Lamentablemente Pues yo creo que también Tiene las manchitas ¿Verdad? Ay yo creo que esa nueva era mejor Por saber Puede ser que yo tenía Unas manchitas Negras con Con blanco Dice Dijo él ¿Negras con blanco hijo? Ajá Entonces Entonces Ya no Yo tenía mi esposa Puede ser Ojalá que no Que no sea Tal vez el lunar Chau Tengo una señora Que acá me tiene Señora vi Y la tiene en el mercado Y la chica No lo tiene Que aquí Tiene los nietos Aquí mi mamá Tiene el lunar La chive Y aquí No le puedo decirme Es de descendencia española Doña Raquel Dice Ajá Dice Dice Que mi tatarabuelo Era de allá Era de allá Entonces Sí porque Solo se encuentra En un sector De gente No No mucho No mucha gente Es por descendencia O pues Mi abuelo Mi abuelo Era de España Y mi abuelo Era de Alicante Dice Ah sí De plano Que así Sí es canchita Y la nena También es canchita ¿Qué era más canchita? Esa es mi sobrinita Así es tu sobrinita Así hace Así hace Pero No le llega aquí No le pega mi sobrinita Así hace De pedo No le llame Pega la boca A una mica La nena Se compone Después se va para atrás Cuando usted se lee Tengo una amiga Que se llama Landy Va Y se mató Las palmas Las palmas Yo no vivía Así hace Le pega una A la boca Que se llama Landy Pero a mí me pegaba Miren Entonces Yo quiero que le den Gracias a ¿Cómo se llama? Le den gracias A Estela Soto García Gracias Gracias Quien los diga Gracias Pues vamos Gracias Uno por uno O todos juntos No Suave Vamos 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 a ir a comer Vamos a ir a comer Vamos Vamos a ir a comer Vamos ¡Vámonos! 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 Ya vinieron tus papas, mira tus papas ¡Ahora tus papas y tu hamburguesa! ¿Qué vas? ¿La tuya va? ¡Ahora tus papas! ¡La hamburguesa mira! ¡Ahí están mis papas hamburguesas! ¿Ahí están tus papas también? ¡Ah si pues! ¡Come pues! ¡Come pues! ¡Nada! ¿Le duele la muela? ¿Te duele la muela? ¡Ah te quemaste! ¡Ay Dios! ¡Hola muchachas! ¡Aquí estamos con mi hermanita! ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Cállate! ¡No me estás jugando! ¡Cállate! ¡No me estás jugando! ¡No! ¡Yo no puedo jugar ahí! ¡Vení! ¡Más! ¡Diez! ¡No se acuerden! ¡Ocho! ¡Resor! ¡Cállate! ¡Vení! ¡Mamá! Ahí está Bela ¿Están contentas? ¿Ya te terminaste tu hamburguesa? ¿Y vos tu padre? Yo te había falta Te había falta Vamos a su casita Llegamos Ya, ya llegamos Muchísimas gracias a la suscriptora Que pues Mandó ahí para la Consulta Y pues de una vez se los invitó ahí A su parte de hamburguesitas Gracias 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 por la hamburguesa Gracias Gracias por la hamburguesa Gracias Adiós Bueno, pues entonces Hasta la próxima Adiós, feliz noche Gracias Gracias ¿Quién? ¿EU? 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 Ya, ya nos vamos Adiós, Coluchita Te cuidás Adiós Adiós Gracias ¿Puede su mamá?